¡Ah! ¡Oye! ¡Abra ahí! ¿Tú sabes quiénes son? Los mayores, chiques, ¡Vamos, suena! Metiéndole con esta ronda, con el rey ¡Con el flow, tú sabes! ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A que vayas! ¡A bailar con la luna! ¡A que todo el mundo se ve en contra! ¡A que yo no hay pa' mi quini pa' de para abajo ¡Hasta que reviste la cifera! ¡Ahora! ¡Que lo bale el mando, me los recono! ¡Que lo liviando! ¡Palo, mano, soows! ¡Que lo bale el mando, me los recono! ¡Que lo bale el mando, me los recono! ¡Esto es mal o malos soow! ¡Esto es malo, malo, soow! ¡Me doy, me doy, me doy, me doy! ¡Bala de no pate, mi nos pelo, ¡No pate con tu nuestra habilidad! ¡Señigo a te! ¡Dalga como se y no mando! ¡Dalga con la cuda, callos! ¡Gracias! 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 Gracias.